Vamos amigos en Desayunos Informales, último bloque de nuestro programa, 9.41 de la mañana, 9 grados la temperatura actual, lo decíamos antes de la pausa, vamos a hablarles sobre la situación de Ecuador, ya es el decimosexto día de protestas masivas contra el gobierno de Guillermo Lazo, que se encuentra, Paula, en una situación muy delicada, ¿no? Sí, les contábamos más temprano también que las protestas de los movimientos indígenas allí en Ecuador ya llevan, como decía Nacho, recién dos semanas, que la continuidad del presidente Guillermo Lazo al frente del país está siendo foco de debate en el Parlamento ecuatoriano. El sector de la oposición, Unión por la Esperanza, afín al expresidente Rafael Correa, hizo la petición de destitución que comenzó a discutirse este sábado. Después del debate, la Asamblea tiene 72 horas para votar. Para hablar sobre este tema, para saber cómo está la situación en Ecuador en este momento, recibimos a Roberto Rueda, redactor del diario Expreso del Ecuador. Bienvenido, Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días a nuestros amigos en Uruguay. Me encuentro en este momento en la ciudad de Quito, capital del Ecuador. Puedo informarles lo siguiente, los últimos acontecimientos que se han dado respecto a esta movilización indígena, a este paro nacional. Ayer en la tarde y noche pudieron finalmente reunirse, sentarse a conversar, tanto los representantes del gobierno del presidente Guillermo Lazo como los dirigentes de la movilización. Se logró algunos primeros avances, se puede decir. Estos deberán continuar hoy, hoy a las nueve de la mañana de Ecuador, once de la mañana de Uruguay. Está previsto que nuevamente se vuelvan a reunir tanto los delegados del presidente Guillermo Lazo como los dirigentes y los principales líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que es la organización que abarca a todos los indígenas del país y es la convocante a esta manifestación. Así que estaremos pendientes, por supuesto, de conocer cuál es el desenlace de este encuentro. Ayer ya hubo algunos avances. De hecho, Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, ayer en la noche ya se refirió a sus manifestantes y les dijo que luego de una marcha hoy y luego de las conversaciones que se mantengan esta mañana, podrían retirarse hacia sus comunidades. Es decir, de alguna manera el presidente de la CONAIE anunciaba que el paro estaría por finalizar. Sin embargo, en la madrugada de hoy hubo un ataque aparentemente de manifestantes, eso es lo que dicen las autoridades hacia un convoy de policías y militares que habría dejado una persona fallecida, lo que podría complicar de alguna manera estos acercamientos entre el gobierno y los manifestantes. Lo que le podemos contar de los días pasados es que el Ecuador vivió situaciones muy complejas. Dieciséis días se cumplen hoy desde el inicio de este paro que ha dejado cinco personas fallecidas, decenas de personas heridas, tanto de policías como de manifestantes. Cada cada una de las partes tiene su propia conteo de 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 heridos y obviamente difieren los unos de los otros. Sin embargo, en el número de fallecidos, cinco en el en el marco de esta protesta, existe un consenso. De todas maneras, las autoridades se encuentran investigando las razones, las causas por las que habrían fallecido. ¿Qué es lo que deja este paro hasta el momento? Bueno, millones de dólares en pérdidas para los sectores productivos, los sectores agrícolas, los sectores exportadores, que han visto carreteras cerradas, negocios cerrados, sus propias empresas han sido obligadas de alguna manera a cerrar por los manifestantes. Y hasta ayer, por ejemplo, la empresa o la o la corporación Expo Flores, que es la que abarca a las florícolas del país, uno de los principales productos que se exporta del Ecuador, registraba ya pérdidas de 35 millones de dólares. Las autoridades han tasado las pérdidas generadas por este conflicto en cerca de 500 o algo más de 500 millones de dólares hasta el día 15. Hoy comenzamos el día 16. Como les comentaba a nuestros amigos de Uruguay, esperaremos a ver si este paro finalmente termina y se reanudan las actividades normales en el país. Hay 13 provincias de 24 provincias, lo que para ustedes serían los estados que se encuentran desabastecidas de alimentos, de combustible, de gas licuado, de petróleo para los hogares. Incluso hay una ciudad que es Cuenca, la tercera más importante del Ecuador, que ya registra un déficit de oxígeno para pacientes hospitalarios, lo cual fue declarado como una situación crítica por las autoridades y uno de los pedidos a los manifestantes era que permitan el paso de los convoys, de las caravanas que llevaban este producto para poder atender a pacientes hospitalarios. Sin embargo, les escuchamos. Perdóname que te interrumpa. El origen de este conflicto, de este paro nacional, de estas movilizaciones, tiene que ver con el aumento del precio de los combustibles y también con el reclamo de las comunidades indígenas nucleadas en la CONAIE, como tú mencionabas, de facilidades para las deudas con la banca privada, entre otros aspectos, pero también con críticas directas hacia el gobierno de Guillermo Lazo por el encarecimiento del costo de vida en el país. ¿Hay todo un trasfondo político también detrás de todo esto sobre la diferencia de la CONAIE con cómo lleva el gobierno Lazo, que también se acarrea desde el gobierno pasado de Lenín Moreno? ¿Existe eso también de fondo? ¿Y qué papel juega? También quería preguntarte el expresidente Rafael Correa, que en las últimas horas del exterior colminó a Lazo a que convoque a elecciones anticipadas. Así es. Existen 10 puntos específicamente que la CONAIE ha planteado o ha exigido al gobierno entre esos puntos los más sensibles y fue lo que precisamente se habló ayer en este en este suerte de debate, de encuentro que hubo entre el gobierno. Uno es el tema del precio de los combustibles que se incrementó desde el gobierno pasado de Lenín Moreno, ex aliado de Rafael Correa, y que el presidente Guillermo Lazo lo ha mantenido. Los indígenas piden que se disminuya en 40 centavos de dólar el costo del galón de gasolina. El presidente accedió a 10 centavos de dólar. El domingo, no fue un decreto. Exactamente. De hecho, desde hoy ya hay nuevos precios de los combustibles aquí en Ecuador. De todas maneras, la CONAIE no está conforme con esa reducción que se ejecutó desde el gobierno. Dos puntos que también fueron ayer centrales en este debate y que eran condicionantes de alguna manera para continuar con las negociaciones, con el diálogo, es la derogatoria de dos decretos. El uno, el decreto minero, y el otro, el decreto petrolero. Los indígenas consideran que ambos decretos lo que producen es una expansión de la frontera petrolera, lo que podría afectar a sus territorios y sobre todo a comunidades indígenas que no han sido contactadas o que se encuentran de alguna manera menos relacionadas con la ciudad o con el resto del país. Ellos quieren conservar esos detalles. ¿Qué papel juega el presidente Rafael Correa en todo esto? Bueno, el presidente Correa es un líder que mantiene todavía aceptación en el Ecuador. Tiene su militancia, tiene su base y de alguna manera su bloque especialmente de asambleístas en la Asamblea Nacional han impulsado varias acciones de crítica al gobierno de Rafael Correa. Ahora mismo son ellos los que han promovido la democencia del mandatario. Hoy continúa el debate sobre ese tema, es decir, el presidente de alguna manera ha sorteado el reclamo indígena, pero todavía tiene un frente político en la Asamblea Nacional que tendrá que resolverse en los próximos días. Hoy termina el debate y en 72 horas tendrá que haber la votación para saber si los legisladores, si los parlamentarios finalmente optan por destituir al presidente o ratifican la confianza en ese presidente, pero obviamente las críticas al gobierno no solamente surgen del partido del expresidente Rafael Correa, sino de todos los bloques, incluso de aquellos que dicen que no votarán por la destitución, pero sí le piden al presidente Guillermo Lazo que rectifique, que mejore. Claro, pero se necesita una mayoría especial en el Parlamento, de dos tercios para destituirlo y ahí quedaría el vicepresidente gobernando de manera provisoria, tendría que convocar elecciones anticipadas, pero no cuenta con esa mayoría a priori para destituir la oposición en el Parlamento, ¿verdad? Exactamente, se necesitan 92 votos de 137 asambleístas. Hasta el momento esa cifra no se ha logrado conseguir, pero también hay mucha inquietud y muchas críticas al presidente de la Asamblea que ha extendido por demasiado tiempo. Recordemos que el debate arrancó el día sábado y recién hoy continuará. Entonces hay muchas críticas al presidente de la Asamblea, muchos lo han acusado de extender este debate de alguna manera, de forma deliberada, para intentar que se consigan los votos para esta destitución. Él lo ha negado, él dice que ese es un proceso parlamentario normal, porque además tienen que emitir sus criterios, sus comentarios, la mayor cantidad de asambleístas y eso es lo que ha sucedido. Roberto, ¿se puede decir que Ecuador en los últimos años se ha convertido en un país muy difícil de gobernar por todos estos hechos que estábamos enumerando y la participación de la Conalle en lo que terminó siendo la salida de tres presidentes desde la década del 90 hasta ahora? Y en particular ahora que el gobierno de Lazo habla de un intento de desestabilizar la democracia, de hecho salió el ministro de Defensa la semana pasada, con las Fuerzas Armadas, hablando de que iban a defender a las instituciones. ¿Hay movimientos así que se han dado de manera frecuente para destituir a gobernantes en Ecuador? ¿Cómo lo ven ustedes desde la prensa ecuatoriana también? Evidentemente el movimiento indígena ha ido ganando fuerza con el transcurrir de los años. Recordemos que la Conalle como tal se forjó o se formó hace más de 30 años y evidentemente los reclamos justos de los indígenas que son los sectores más pobres del país se han hecho sentir de gobierno en gobierno. En algunas ocasiones, como tú bien manifestabas, ha terminado con la destitución o el derrocamiento de los presidentes. Este poder de convocatoria que tiene la Conalle evidentemente se ha ido radicalizando con los años. Recordemos que en octubre de 2019 el expresidente Lenín Moreno ya tuvo que soportar una fuerte movilización. También por el precio de los combustibles, ¿no? En aquel momento que habían aumentado. Exactamente, por el precio de los combustibles fue él precisamente el que eliminó el subsidio que permitía que la gasolina fuera un poco más barata en el Ecuador. Fue él el que subió el precio de la gasolina y Guillermo Lazo prácticamente heredó y mantuvo evidentemente este decreto con el precio de la gasolina mucho más elevado que ha provocado la movilización de los indígenas. Pero sí, efectivamente, yo no sé si se podría decir que el Ecuador es un país ingobernable, pero los sectores sociales se encuentran muy activados y constantemente realizan protestas, manifestaciones que en algunos casos generan gran desestabilización a los gobiernos. El gobierno de Lenín Moreno se pudo mantener recordarán justamente por una negociación parecida en la que se sentaron a la mesa de diálogo tanto funcionarios de Moreno con Moreno a la cabeza y el presidente de ese entonces de la Conalle que era Jaime Vargas. Sin embargo, luego de esos diálogos los indígenas se sintieron traicionados porque prácticamente no se derrogaron los decretos sobre el tema gasolina y muchas de las ofertas que se hizo en ese diálogo terminaron por no cumplirse. En el caso actual de Leonidas Issa, el actual presidente de la Conalle, estuvo detenido una noche o un par de días cuando comenzaron las protestas. Fue liberado, pero hay un proceso judicial en su contra, ¿verdad? O sea, también allí se han exacerbado los ánimos de los manifestantes en defensa de su líder y de sus reclamos. Y ahí quizás se ha radicalizado un poquito más el tema de la protesta. El 4 de julio Leonidas Issa tendrá que presentarse ante la justicia para ser juzgado por un presente delito de justamente generar este ambiente de rebelión en el país. Evidentemente esto fue uno de los combustibles, se puede llamar de alguna manera, para que la protesta se exacerbe en los primeros días. Luego fueron apareciendo otros factores, por ejemplo, el gobierno de Guillermo Lazo decidió requisar un espacio que para los indígenas es importante, el de la Casa de la Cultura, y junto a la Casa de la Cultura se encuentra un parque que es el Parque del Arbolito, donde tradicionalmente la Conalle, las movilizaciones indígenas, ha hecho base en este parque. El presidente en esta ocasión no les permitió hacer base en este lugar. Esto incendió aún más la protesta social y podemos decir que de alguna manera todas las protestas, todos los enfrentamientos entre policía y manifestantes se centró en este parque más que en el Palacio de Gobierno, que es lo que normalmente sucedía en otras ocasiones. Bien, para ir cerrando, quería preguntarte, tú lo mencionabas al pasar, la estabilidad del gobierno de Lazo, o digamos la gobernabilidad de ahora más, por más que se mantenga en el cargo y no se llegue a los votos en la Asamblea Nacional, queda de todas formas cuestionada, ¿no? En una situación delicada ahora en adelante, va a tener que mejorar el tema del diálogo y la negociación, sobre todo con la Conalle y con los sectores sociales que están reclamándole. Sin duda alguna, el hecho de que hayas logrado un diálogo, un acercamiento con la Conalle, y que quizás no puedas tener los votos para que te destituyan en la Asamblea Nacional, no garantiza que de aquí en adelante el gobierno de Guillermo Lazo lo va a tener muy sencillo y muy fácil. De hecho, lo que se avisó, hay muchos analistas en el país, dicen, es que va a ser completamente conflictivo los próximos tres años del gobierno de Lazo si logra mantenerse luego de la votación de la Asamblea, y hay muchas críticas también. De hecho, el gobierno mismo ayer ha reconocido de que quizás le ha faltado una agilidad para resolver los problemas que tiene el país. Ellos justifican por dos vías. La una es que recibieron un país con una situación económica bastante complicada, que se vio afectada aún más por la pandemia del COVID-19. Pero también existe un mea culpa, digamos, del gobierno de reconocer que se pudieron quizás hacer más cosas de forma acelerada y no se lo hizo. Evidentemente, la ciudadanía en general, incluso las personas que no apoyan el paro indígena o que no están de acuerdo con la destitución del presidente, sí consideran de que el gobierno no ha tomado las medidas de forma inmediata, de forma más ágil de lo que debió haberlo hecho. Y evidentemente la presión hacia el gobierno de Guillermo Lazo se mantendrá. Los movimientos indígenas con esto no es que se repliegan y se olviden de la situación. Ellos están constantemente en protestas, en reclamos, en observaciones. Se viene, de hecho estamos ya un año electoral en el Ecuador, en enero, en febrero. Se vienen elecciones seccionales de alcaldes, de prefectos. Y eso evidentemente también mantendrá activo a los movimientos políticos que encontrarán en el gobierno de Guillermo Lazo una buena razón para criticar a la situación que vive el país y obviamente impulsar a sus candidatos de esa manera también. Bien, Roberto Rueda, redactor del diario Expreso del Ecuador. Muchísimas gracias por aportarnos toda esta información. Gracias, Roberto, un placer. Muy amable. Ustedes gracias, muy amables. Que pases bien, buena jornada. Bueno, qué panorama el de Ecuador, ¿eh? Complejo para los próximos días, los próximos meses, sin lugar a dudas y la situación que están viviendo. Ahora, con la entrevista con nuestro colega Roberto Rueda de Ecuador, cerramos entonces el programa.